Rayos del sol a la hora del sol Ella estaba en cualquiera, en cualquier estación Esperando una fatalidad o un llamado del cielo Siente un mareo de baja presión Por lo menos le queda ese poco de humor ¿Para qué? Si uno pasa buscando y perdiendo certezas Solo cuando se van, solo cuando no está en este amor Le hace bien meterse en su laberinto carrusel Oh, le hace bien Nada está aquí, ni mejor, ni peor Solamente sus ojos cambian de color a una hora Tal día se tiñen de un ámbar violeta Nadie lo sabe, ni nadie la vio Ahora tiene un gran cuerno bajo el corazón Y se escapa de todos los hombres que quieren tenerla Solo cuando se va, solo cuando no está en este amor Le hace bien meterse en su laberinto carrusel Oh, le hace bien Oh, le hace bien